Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Joan Gallardo y supongo que esto es Coaching Cabernícola. Hoy he visto que hemos llegado a 8.000 suscriptores, lo cual me parece una pasada para la frecuencia en la emisión de vídeos que puedo hacer en este canal. Y creo que debo disculparme por todas las épocas de ausencia que ha habido a lo largo de estos años en este canal de YouTube, pero no siempre puedes hacer todo lo que quisieras hacer por cuestión de tiempo, o me da culpa por no saber organizarlo y planificarlo o sistematizarlo un poquito mejor. Pero la cuestión es que estamos ahí, somos 8.000 ya, y os tengo que dar las gracias, además de pediros perdón por esto, daros las gracias de todo corazón por ser tantos y tan buenos, porque creo que tenemos una tribu muy especial aquí, hiperactiva en los comentarios, muy buena conmigo en cuanto a likes y dislikes, que aunque es algo que tiene una importancia relativa, pues al final mira las estadísticas y ves que en mi canal de YouTube hay un 98% de likes y un 2% de mis fieles haters de dislikes. Y la verdad es que aunque hay veces que he estado ausente, incluso durante varios meses, jamás he perdido de vista el canal de YouTube, siempre he estado pensando en cómo hacerlo, qué sistema encontrar para poder seguir sirviéndoos de ayuda, tanto en temas de espiritualidad y filosofía como en temas de entrenamiento y electrofilia, y creo que últimamente, a pesar de todo, he podido ir sacando bastantes vídeos, incluso alguno con bastante repercusión, como el de la análisis de Lu Xiaoyun, o el del tema de mi lesión. Os agradezco también la reacogida, porque es que aunque esté muchos meses sin aparecer, si me da por volver, siempre estáis ahí, y siempre hay un montón de comentarios, y siempre veo a los veteranos fieles del canal que me llenan el corazón, saber que siguen estando ahí, siguen esperando mis vídeos. Creo que os puedo prometer que no voy a dejar nunca el canal de YouTube, así como me he visto tentado a veces a abandonar Twitter, abandonar incluso Facebook, tanto YouTube como Instagram, que si queréis podéis también curiosear y seguirme por ahí, arroba Joan Gallardo Coach, siguen siendo mis lugares favoritos de la red, y es donde tengo las dos tribus más especiales de todas cuantas tengo junto con las que tengo aquí, en mi centro de entrenamiento. Y creo que es así, porque siempre he procurado dejar claro cómo era yo, y dejar muy clara también la elección que tenía que hacer la gente que por primera vez veía este canal. Desde niño me di rápidamente cuenta de que era imposible para mí situarme en el centro de nada, en la zona gris, en la zona tibia de cualquier cosa. Como os digo, incluso en primaria tenía un grupo de amigos que éramos una familia, éramos una tropa muy unida y que nos adorábamos los unos a los otros, y por otra parte tenía también un grupo de chavales que no me podían ni ver, incluso entre los profesores. Ya desde primaria notaba cómo había algunos profesores que me adoraban, me querían con locura, y luego tenía otros que me detestaban y me dijeron que tampoco me podían ni ver, y en mi adolescencia y primera etapa de la adultez siguió siendo así. En cualquier ámbito donde yo me dejaba ver, eso sucedía. Y llegué a entender que lejos de sentirme mal por ello, debía alegrarme porque de alguna forma estaba dejando facilidad para que la gente hiciera esa elección. Mostrándome tal cual soy y siendo muy transparente y honesto con vosotros, os doy esa libertad. Y no permito que alguien tarde demasiado tiempo en conocerme. Siempre he intentado acelerar muchísimo ese proceso y que una persona pueda decidir muy rápidamente si se queda conmigo o si me pone a parir desde la valla. Y me alegro de que sea así, porque depura muchísimo la tribu y no permite tampoco invasiones en la tribu. Y, como os digo, esta tribu es demasiado especial como para permitir que eso pase. Siempre he pasado de la idea de gustar a todo el mundo, porque sé que es imposible. Quiero decir, critican a Messi, criticaban a Jordan, criticaban a Mourinho, no me van a criticar a mí, vamos. Pero lo que quiero decir es que nunca he intentado gustar a todo el mundo ni moderar un poquito mi mensaje para molestar menos a la gente a la que disgusto, porque eso provocaría una falta de fidelidad hacia la gente que me sigue por ser tal cual soy yo. Y eso es algo que yo valoro muchísimo. Que haya gente que quiere estar aquí conmigo aún sabiendo que a veces soy un puto cavernícola, pues es algo que a mí me hace sentir muy bien porque me permite lanzar un mensaje puro, que es el mensaje que yo llevo dentro de intentar ayudar siempre a todo el mundo. Y sé que a muchos de vosotros este canal de YouTube os ha provocado más de un cambio, más de una transformación y así me lo habéis hecho saber con cientos de mensajes durante todo este tiempo. Los cuales también os agradezco muchísimo. Ahora me arrepiento de no haberlos recopilado a base de pantallazos, pero bueno, he empezado con ello también porque es una forma de que os quede claro que a mí me llega eso, que a mí me hace muy contento saber que eso es así. Y que lo llevaré en el corazón el resto de mis días. Por aquellos que empiezan la alterofilia porque me ven a mí, aquí y así me lo dicen, he empezado la alterofilia por ti, cosa que a mí me parece alucinante porque yo no dejo de ser un alterofilo mediocre, muy apasionado, muy estudioso, pero mediocre y que me limito a intentar echar una mano a aquellos que están ahora como estaba yo hace ya 5 o 6 años. Solo y sin tener ni puta idea de lo que estaba haciendo. A mí me hubiera gustado tener un Joan Gallardo ahí al lado que me contara 4 truquillos de alterofilia y que me resolviera 4 dudas. Y por eso yo me veo en la obligación moral y espiritual de daroslo aquí. Luego también está la parte de coaching cavernícola, que al fin y al cabo la gente me pedía que volviera y que sacara vídeos con frecuencia, pero sobre todo de coaching cavernícola. Porque aunque son los vídeos más difíciles de hacer, porque son los que tocan los temas más delicados, los que atañen a la estabilidad emocional, espiritual y a la felicidad de la gente, son los que más obligado me veo yo a ofrecer y a exponerme mucho más, a que me rajen o a que me pongan a parir. Pero me veo obligado a hacerlo porque yo no lo he tenido fácil en la vida, me han pasado, se han materializado todos los miedos que he tenido durante mi vida se han hecho realidad constantemente. Me he notado muchas veces al límite o al borde de caer destruido, de hundirme. He tocado la mierda muchas veces, pero aún así no sé cómo, o sí, y por eso lo cuento, he conseguido ser feliz a pesar de los problemas, aún viviendo con ellos en algunas ocasiones. Y creo que eso, tengo la obligación moral de contarlo. No de decirle a la gente lo que tiene que hacer, que eso yo no lo he hecho en mi puta vida, ni de decirle a la gente que tiene que creerse lo que yo le digo, cosa que tampoco pretendo. Si algo puedo pretender yo aquí, en ese aspecto, en el de coaching cavernícola, es en el de liberar a alguien de su propia mente. Que entienda la gente, coño, que hay otras formas de ver la vida, de entender las cosas. Y que en muchas ocasiones nosotros ni sabemos cómo somos. Porque cuando alguien me dice yo es que soy así, debería decir, yo es que he aprendido a ser así, pero no tengo ni puta idea de cómo soy yo en realidad. Y eso es lo que hay que encontrar cuando, y eso solo es posible cuando te liberas de tu propia mente. Y eso es lo que yo hago aquí con Cochica. Y en todo eso os agradezco que sigáis ahí y yo voy a seguir aquí con vosotros y os voy a prometer que me voy a esforzar siempre en complacer a los que de verdad me seguís. Y a los demás no voy a prestarles atención porque sería quitarosla a vosotros. Y es algo que si depende de mí, no va a pasar. Y como depende de mí, pues no pasará. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí, por ser ocho milla y por ser una tribu tan de puta madre como sois. Sé que a veces soy un poco gilipollas, un poco capullo, un poco hijo de puta, pero como dije ayer en mi podcast de iVoox y en mi Instagram, soy un hijo de puta, pero al menos soy vuestro hijo de puta. ¿Vale? Sed muy felices, portados bien y no deis mucho por saco. Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!